Un peloneta Ok, me voy a meter aquí Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, what the fuck Hey, ¿cómo están gente de YouTube? Espero que estén de lo mejor y bienvenidos chicos en esta ocasión A un juego que neta O sea, tengo Bastante, bastante, bastante Tengo bastantes ganas de probarlo Es el Outlast Este juego sé que ya salió hace muchísimo Tiempo, muchos YouTubers lo han subido Pero yo no lo he visto O sea, se los juro, no lo he visto, no lo he jugado No he hecho absolutamente nada con este juego Sé que se hizo muy popular porque pues Daba miedo, entonces pues ahorita va a ser La primera vez que voy a jugarlo Y pues nada, espero que me puedan acompañar En esta serie, ¿no? Entonces pues bueno, vamos a darle a nueva partida Como ven, no lo he jugado Eh... Vamos a darle a normal, ¿no? Vamos a darle a normal Eh... Outlast contiene violencia Intensa, sangre, contenido sexual gráfico Y lenguaje vulgar que lo disfrutes Ok, a ver, aquí está Un poquito de la historia Eres Miles Uxhor Un ambicioso periodista de investigación Que está a punto de conocer el infierno de la Tierra Siempre deseoso de ahondar En historias que ningún otro periodista Se atrevería a investigar Buscarás un oscuro secreto En el corazón del manicomio del monte Massive Sobrevive tanto tiempo como puedas Y registralo todo No eres un luchador Así que para moverte por los horrores Del monte Massive Y revelar la verdad Tus únicas opciones serán correr Ocultarte O morir Madre de Dios Que me voy a cagar Ahí Ahí Vamos en un auto La radio FM Vale, me imagino que eso Que está allá es el manicomio No sé por qué se ve un poco trabado el juego Pero menos Madre de Dios Tengo un miedo Nuestra camarita Vale, vale Madre de visión nocturna Esto es malo Ok, bajamos del auto Y ahora sí creo que lo podré controlar ¿No? Madre de Dios Los objetivos se han actualizado En tu libreta de periodista Tabulador Que contiene las notas N y los documentos Que han ido recopilando Vale, a ver Vamos a darle al tabulador Objetivo Investigue el manicomio Del monte Massive En notas no tenemos nada A ver Para atrás En documentos En documentos Me imagino que tampoco vamos a tener nada Obviamente Está bien Está bien Vamos a cerrar esto Ahí está Ok chicos Pues aquí empieza la aventura Gracias por cerrarme la puerta Y vamos a empezar este juego Chicos Tengo bastante hype Y miedo por lo que vaya a pasar Pero bueno Vamos a darle Ok, aquí está una Como cabina De unas cámaras Que bueno No hay nadie Entonces vamos a intentar Entrar Por la puerta principal Pero me imagino Que va a estar cerrada Ok, se ve bastante bien El cielo Está bastante cool Obviamente Va a estar así Ok, si puedo saltar Eso está bien Pero pues por aquí No puedo entrar Entonces Para abrir rápido Una puerta Pulsa botón izquierdo Del ratón Para abrir Despac Demonios No alcancé a leer Ok, dale Para usar la videocámara Puse el botón derecho Del ratón Vale, vale Dios mío Se ve todo tétrico esto Ok, me la voy a quitar Básicamente Porque veo mejor Sin la cámara ¿Puedo correr? Ok, si se puedo correr Mayos izquierdo Ok, nice Da bastante miedo esto Siendo sincero Ok, vamos a intentar Entrar por la puerta Principal Que obviamente Va a estar cerrado Obvio Obvio Ok, tenemos que buscar Otra entrada Chicos A ver A ver A ver A ver Esto tiene candado Las puertas Las puertas que tienen Candado Pues obviamente No las podemos abrir Estos videos También van a ser largos Porque pues Este juego También por lo que Mediosé Es que está Bastante largo Entonces pues Habrá que tener cuidado Lo sabía Aquí hay una entrada Control izquierdo Ok, tengo que mantener Pulsado ¿Vale? Ahí está Pues ya estamos Dentro del Del psiquiátrico Este ¿Puedo abrir Esta puerta? Ok, no puedo Abrir la puerta Se me va un poco Raro el juego Chicos Pero pues bueno Creo que es por mi PC Con la videocamera activa Puedes acercar O alejar La cámara Con la rueda Del ratón Vale Vale Con este acerco Ok, ok Bastante bien Vamos a subir Las escaleras Ahí Dios Tengo bastante miedo O sea Me da bastante cosa Este tipo de juego Pulse espacio Para saltar Vámonos Parkour Ahí estamos Ok, estamos haciendo Parkour En un juego de terror O sea Llegar a lo último No te vayas a caer Porque te rompes Las patrullas Ajá ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ok, ahí Oh, what the fuck No Para activar la visión nocturna Pulsa F Cuando la cámara Este levantada Ah No seas Mamón No, mamá No, el Chile Ya me dio miedo Yo voy agachadito Yo voy agachadito Yo voy agachadito A ver, creo que no hay nadie A ver, a ver, a ver Voy a tratar de buscar a mis alrededores Porque debe de haber algo Que nos pueda interesar Ok, no, creo que no Tú, nada Ok, a ver Vamos a abrir la puerta Y bis A ver, niño, niño Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Alguien está por ahí? Ok, estos son como tipo habitaciones Que no sé realmente Muy bien Qué onda con esto Madre Escuché un ruido Oh, what the fuck Madre de Dios No, casi me cago Ok, no sé qué es eso Bueno, o sea Sí sé qué es eso Es interferencia, ¿no? Pero no sé Como que por qué Se abrió Hola ¿Hay alguien ahí? Para colarte Muévete hacia el agujero Vale Ok, hay sangre Esto no es bueno Mientras no me salga una persona Y me mate ¿Qué es esto? La luz infrarroja De la videocámara Utiliza baterías Para recargar La pulsa R Ok, creo que la parte de arriba Es lo de Mi pila Entonces Pues No O sea, creo que todavía No la voy a recargar Todavía tengo bastante pila Ok, aquí hay sangre Esto no es bueno Voy a quitar un segundo la cámara Ok, hay un teléfono descolgado Oh, mira Archivo de confidencialidad Vamos a checar Debe estar en documentos, ¿no? No, esto ya lo vimos Vale Pues al parecer una persona Estaba teniendo como que sueños Lúcidos Algo así Vamos a sacar la camarita Ok, hay Malditas Huellas ¿Y por qué parece que tengo algo en la cabeza? Ok, ya ve Mientras no me aparezca nadie por la espalda Oh, no Empieza la música tétrica Oh, what the fuck Acabo de cerrarla No, no, no Ya A Chile ya me dio miedo Ok, a ver Eso significa que ahí No hay que entrar ¿Vean? Entonces vamos a entrar aquí Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Ok, eso tiene súper poco que acaba de pasar Oh, fuck Acabo de la puerta No, a ver ¿Aquí se podría abrir? Obvio no se puede abrir Oh, shit Vamos a abrir la puerta Yolo Ah, pues no se puede abrir Ok, entonces creo que sí tenemos que subir aquí Creo que es la única ruta Ah, Dios mío Ok, venga, vamos Oh, what the fuck Ok, aquí al parecer no hay nada Tengo que ir allá al fondo Oh, oh What the fuck What the fuck What the fuck Era un pelón Era un pelón Fucking pelón Oh, what the fuck No, no me quería bajar aún No me quería bajar aún Se cancela todo ¿Puedo abrir aquí? No, no puedo abrir Ah, shit Ah, shit Oh, demonios No me acuerdo con cuál recargaba ¿Ahí hay alguien? Ok, sí, allá hay alguien Y no parece estar muy vivo que digamos Ah, y no Oh, what the fuck 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 ¿Qué carajo era eso? ¿Qué carajo era eso? ¿Qué carajo era eso? Oh, shit ¿Tengo que meterme ahí? Oh, carajo Creo que sí Oh, shit Estúpido Me asustas Oh, what the fuck Oh, what the fuck Hay otro cuerpo No te muevas, por favor No te muevas No te muevas No te muevas Ahí te ves bien Ahí te ves muy bien Señor sin cara Con cuidadito Con cuidadito No va a salir un monstruo pelón Y me va a comer Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, no Esto no es bueno para mí Me va a dar un pinche infarto Oh, what the fuck Oh, what the fuck Se mueve Tu puta madre Ya me voy Puto señor Donde te sueltes de ahí Te lo juro que me va a dar un infarto Cállate, puto pelón Vámonos Oh, what the fuck Hay un mato Hay un señor Hay un señor bien grandote Hay un señor súper gigante No venga para acá, señor Me estoy quedando sin pila Como recargo ¿Con R? Ok, sí, con R, con R Lógico, lógico Oh, what the fuck Era un señor gigante Pero gigante Ok, creo que no está Carajo, no sé si está o no Oh, shit, señor Mire, matar gente no es bueno, ¿ok? Mire, les soy sincero Matar gente no, no, no Trae nada bueno Ah, carajo Ok, no está el pelón No está el pelón Hicieron un pelón igual Malditos pelones Que dan miedo Oh, shit Oh, no, madre mía Me dio miedo, madre mía Ok, no sé para dónde se fue El señor pelón Pelón, peloneta Ok, me voy a meter aquí Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, what the fuck Oh, what the fuck, mi corazón Oh, what the fuck, mi corazón Ok, el señor gordo Ese gigante Me aventó por la ventana Eso no es bueno Escapa del manicomio Accede al control de seguridad ¡Demonios! No me dejan leer Ok, según esta cosa se actualizó No sé qué cosa Documentos No Tampoco Ok, 100 documentos Eh, no es cierto Esto ya lo leí Ay Ok, sigo teniendo la cámara Eso está bastante bien Hay gente muerta aquí Obviamente no puedo abrir la puerta Madre de Dios Ok, como podemos ver Hay gente Pues aquí Un poquito Un poquito desganada ¿No? Por el trabajo ¿No? Porque es lunes Es lunes Ok, a ver Es que no sé qué puedo hacer Ok, hay una silla de ruedas Eso no es bueno Ok, hay demasiados caminos Por lo que puedo ir Y el último que quiero ir Es a este ¿Va? A este vamos a dejarlo al final Ok, vamos por acá Tu puta madre Este No, mejor Mira, yo digo Mira A veces hay que ser tolerantes ¿No? Este Por acá Ok, está cerrado Este Este Debe de haber otro camino ¿No? A ver, a ver tú Está cerrado Ok, aquí está abierto Aquí está abierto Hola señor No me asuste Vale, vale Aquí hay bastantes señores Muertos Eso no es bueno ¿Y no puedo romper una ventana Y salir y ya? Señor 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 Yo no quiero problemas ¿Puedo ver en el reflejo? ¿O sí? Este Señor Ok Escucho pasos Ok Aquí hay un contrato Aquí hay un contrato O un libro No sé qué es esto Ok Ahora vamos a revisarlo Súper rápido No Niños Niños No es Ok Dice Es lo mismo Ah Vale O sea Estos son como que los Las notas De cada Paciente De cada paciente Casas de Automutilaciones What the fuck ¿Por qué empieza esa música? No entiendo Ok Ok Ahora vamos a ver De rápido ¿Qué hay por acá? Ok No hay nada El problema Es que ya me dio miedo Pero el otro problema ¿Qué dice? Q O F Ok Ok Hola Sí buenas tardes Sí buenas tardes Mire le venimos ofreciendo Ok No hay nada No hay nada ¿Quién es la puerta Que no pudimos abrir recién? Y ahí hay un tipo Oh What the fuck Se está moviendo Ok Aquí tenemos cuadros No a ver Niño Niño Concéntrate A ver Este Señor Mire yo Yo sé que tengo que pasar Por allí ¿Vale? Por ahí Este Solamente le voy a pedir De favor Que no se mueva Sí O sea Muévase lo que quiera Pero no me toque las pelotas ¿Ok? Señor Señor Voy a pasar Señor Señor Voy a pasar No me toque las pelotas No me las toque No me las toque Gracias Oh WTF No Oh WTF No ¿Por qué todos acá son pelones? WTF Ese tipo ¿Qué? Ok Ok No sé ¿Qué fue eso? Están viendo una pantalla Con sangre Esto no puede ser bueno Tipo Me voy a acercar ¿Eh? Tipo No me hagas nada Tipo WTF Un señor Ah Parece que ustedes son amigables Hola ¿Qué tal? Miren Yo nada más pasaba por aquí Este No Pues nada Mira Yo ya me iba Ok ¿Por qué empezó esa música Toda tétrica Toda fea? Ok Allí hay un tipo Allí es el típico tipo Que se me va a mover Ok Allí está sosteniendo algo En la mano Ah ok Una tarjeta Que sigue vivo Este morro ¿Qué es eso? Uh Batería Batería Me puedes dar la batería Hijo Pero agárrala ¿Qué haces? Ah ya entendí No te muevas Por favor No te muevas No te muevas No te muevas Gracias A ver Vamos a intentar Aquí va a estar un tipo No bien gordo Bien obeso Que me va a querer matar ¿Verdad? Ok No No hay nadie Vamos a ver Si se puede abrir Esta puerta Obviamente no se iba a abrir Ok Vamos a regresar Por donde venimos A estos tipos Parece que les incomoda Lo de la cámara O algo así Entonces No la voy a sacar Porque no quiero que me maten Ok Ok A ver Tipos Este Ya me voy Se quedan acá Viendo Este Coraje El perro cobarde Ya me voy No Aquí va a estar Ok A ver Tipo Tipo Mira Yo sé que acabo de pasar ¿No? Pero a ver Voy a pasar Ok Me la voy a jugar Voy a pasar No me mates Si no me matas Todo Todo Va Va 3 2 1